Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías, que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tu hogán por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecía el canto de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí, sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos y jugué con ellos a las muestras en segundo plano Claro que a los pocos instantes me encogí para poder volar y volar sobre un colibrí Sí, los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás paz, tal vez algo más Caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo porque al paradiso donde iría no sería tan bueno Era perfecto como si de un cuento se tratase, podía hasta crear un defecto Por si lo perfecto me asustase, el hecho que por un instante entró en razón y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti, tú vas en mí Como dos pies aquí encajan perfecto Ya que hay seis mil millones de humanos tú y yo Somos una clase que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios se jalaban tus cordilleras y unidos más que palgea me acelerabas el mío cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Besaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roseaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya venebas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas Podías regir, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía ibas a llorar Y yo tocándote como quien se tira por la mañana Y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama Sobran las palabras, debería callarme ya Y hacerte el amor despacio al comparte este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti, he cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti, sí A través de mis ojos tú te vienes Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed de abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Y va, aterrizando en las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes de que se termine esta corta canción Olvidaba decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti, tú vas en mí Como no piensas que cajan perfecto Ya que hay seis mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo queda una hembra y su complemento Por eso esta es más dura al querer querernos Y ahora quién sabe cuándo volvamos a vernos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!